Lo que tenemos es una historia de la Argentina Secreta hoy realmente muy, pero muy interesante. Bueno, me gusta, me gusta. Porque vamos a hablar de Bartolomé Mitre, pero que a lo mejor usted no sabía que Bartolomé Mitre... Bueno, hago un paréntesis. Hay un busto de Bartolomé Mitre que a lo mejor uno lo ve y dice, mira, tiene un error en la creación del busto. Que es una marca en la frente, pero muy marcada. Ajá, claro. Por eso que es una falla del que lo ha visto. Claro, porque vos lo ves, es como si fuese un huequito en la frente. Bueno, y no es una falla. Eso está hecho a propósito, ¿así por qué? Porque Bartolomé Mitre en una batalla recibe un tiro en la frente. Y uno diría, no puede salvarse de un disparo en la frente. Se salvó, ¿y sabe quién lo salvó? La escarapela que tenía en la gorra. Una historia de Bartolomé Mitre, el que fue, por supuesto, después presidente de los argentinos. Pero ahí lo tenemos, esa fotografía, por supuesto, fue antes de recibir el disparo. Durante el sitio de las tropas de la confederación al mando del general Ulquiza, que mantenían sobre Buenos Aires, el coronel, en el momento coronel Bartolomé Mitre, en una de sus salidas al mando de una columna de infantería para hostigar a los sitiadores, consigue desplazar a los que ocupaban la zona llamada Convalescencia y que había conseguido penetrar en los potreros de Lagdon, en el bajo de la que hoy sería la avenida Montes de Ocas. Ahí está el huequito, mirá. Ahí está, ahí está. Uno lo ve al busto de Mitre y dice, che, pero hay un error ahí. No, no era un error. La verdad que fue casi un milagro, le voy a decir, porque ahora le voy a contar bien la historia. La cuestión es que en el bajo, bueno, le contaba, ¿no?, de lo que sería hoy la avenida Montes de Oca, cuando habiéndose adelantado al resto de su tropa y acompañada solamente por sus ayudantes, cae herido con un balazo en la frente. Ahí vemos, esa era la gorra. Bueno, increíble. Bueno, al recibir el disparo, cae, por supuesto, al suelo. Le empieza a salir sangre copiosamente desde la herida. Obviamente, todos los que estaban al lado dijeron, lamentablemente, murió con este disparo. Pero al verlo que se movía, empiezan a buscar bien, bien, bien cómo había sido la cuestión y se dan cuenta de que el disparo había pegado en la escarapela que tenía en la gorra Mitre y que el disparo había roto la escarapela y había alcanzado a pegarla en la frente, pero, por supuesto, la bala no pasó. Bueno, todos tenían miedo de que hubiese roto el hueso frontal y que hubiera dañado la masa encefálica, cosa que no fue así. Pero la pasó muy mal, Mitre, porque cuando cae herido Mitre, en ese momento que proponían tenerlo en una camilla, gritó, quiero morir de pie como un romano. Los soldados lo ayudaron a mantenerse en pie, porque él quería estar de pie. La cuestión es que al ratito de haber estado de pie, se desmaya por la abundante pérdida de sangre. El proyectil había pegado en la escarapela de mostacilla blanca y celeste, bordada en el kepi, en la gorra, atravesó el grueso y ancho galón que estaba debajo de la escarapela, rasgó el paño, dos gruesos cartones que formaban la base del kepi y el forro interior de la gorra, que era de otro material, era un fuerte tafilete, tocándolo en la frente. Bueno, limpian ligeramente el rostro del coronel y lo vuelven a montar de nuevo a socaullos, pero no pudo lograr cabalgar, porque obviamente estaba muy mal. Bueno, y acá viene la historia de otro médico, que a la postre fue uno de los médicos más importantes de la historia argentina, que era el doctor Portela, que era tan importante este doctor que cuando llega a Mitra a Buenos Aires es el que lo va a ver y que le da el diagnóstico de que dice, muchachos, hay que operar urgente porque las astillas del hueso pueden penetrar en la masa encefálica y ahí se complica. Bueno, la cuestión es que a Mitra lo operaron y le pudieron salvar la vida. Pero a punto tal, la importancia de este momento, de este hecho, que era lo que veíamos, hay un busto de Mitra... Con esa marquita. Con la marca en la frente, ¿no? Como mostrando un símbolo de lo que fue, primero ese combate... Una herida de guerra. Y después, claro, es casi un milagro, porque la verdad que la bala pegue justo, justo donde tiene la escarapela, que recordemos que no tienen un tamaño importante. No. Entonces justo la bala pegó ahí y le salvó la vida por el entonces coronel Mitra. ¿Qué historial? Bueno, una casualidad le podemos poner entre signos de... entre comillas o entre signos de interrogación. Fue una casualidad, fue el destino, vas a saber quién. La cuestión es que en pleno combate recibir una bala justo en ese lugar es prácticamente un milagro, porque... La verdad. Y que encima se haya salvado la vida, ¿no? Ah, qué historia nos trajiste hoy, ¿eh? Tú buena. Muy buena. Yo cuando la veía, la verdad que me atrapó, porque me imaginaba así, me imaginaba ese momento y digo yo, Dios mío, qué increíble, ¿no?